¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a juntar un árbol de madres, ustedes se lo hacen todo Mira, campeón de España, campeón de España por esto, por esto, por esto, por esto, campeón de España ¿Qué pueden estar? Incansable, combustible, es el tema de la actividad ¡Buena! Cuatro gracias ¡Buena! ¡Buena! ¡Encanzable! Bueno, juntamos, cuatro recortadores Cuatro recortadores Encaje, combustible, incansable ¡Viviendo al público, los cuatro recortadores! ¡Vamos a darle por aquí, mira! ¡Un asunto! ¡Palma! 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 ¡Alto tú! ¡Guerante, José Antonio Martín Aguana! ¡Uno, dos, dos, tres, cinco! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuatro recortadores en la misma tienda! ¡Más típicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cierto! Bueno, vamos a bajar un poco de música ¡Vamos, Airee! ¡Eberto! ¡Eberto García, por favor! ¡Me dice la mano! Vamos a intentar el colofón, sois un público maravilloso, ojalá fuera siendo España, ojalá fuera siendo el colofón, queremos intentar el colofón, espérate, 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 ahí está, bueno, uno, dos, tres, cuatro, ¡gracias para la carrera! Buenas, no te va a caer, no te va a caer, sin arrastrar, prepara, movida, palmas, quinto, el intento es quinto, el intento de la carrera, vamos a ver lo que nos falta, palmas, 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 vamos a la vaca, ahora está, por delante, por delante, por delante, por delante, uno, dos, tres, cuatro, ¡gracias para la carrera! ¡Vamos a la vaca! ¡Vamos a la vaca, vamos 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 a la vaca ¡A todos vosotros! ¡A esta maravillosa pérdida! ¡Fuertes aplausos! ¡Para acá, para otro!